Eso no me importa, si no mira a tu marido, te haces la disimulada Pero si te pones necio, ¿a dónde? Andas a la chingada Ya se alejante el columpio, donde ella se columpiaba Ya se llegaron los vistos, a la joven que casaba Y me dijo, pábido, návido, donde está tu esposa, la vida Concomiendo ser restribido, arreglando serte y návido La chingada, pábido, návido, y el cordón de Churumel La mujer que a mí me diera, tres cosas a retener Una silla y un buen tamaño, de unas piernas pa' correr Bienvenido, pábido, návido, donde está tu esposa, la vida Concomiendo ser restribido, arreglando serte y návido La chingada, pábido, návido, y el cordón de Churumel ¡Ese es el galloro, ese es el galloro! ¡Vamos, Zapateo! ¡Pero con los manos arriba! ¡Arriba! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Eso, eso! Y se bailan así Pero por favor una música ¡Pero! 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 ¡Pero!